El día de hoy te voy a enseñar estos trucos y sesgos cognitivos para que puedas manipular y persuadir a tu audiencia y por lo tanto conseguir mejores resultados. Número 1, efecto anclaje. Este trata de dar una primera noticia para generar mucho dolor y después damos una segunda noticia para generar placer. Esto quita la carga emocional a la venta. ¿Qué pasa? Vamos a poner el ejemplo. Cuando voy a un centro comercial seguramente hay un letrero que están vendiendo unas galletas y te dice precio regular $21 pesos en otro centro comercial. Pero aquí $13.60. Así funciona el efecto anclaje. Doy un primer precio y después doy un segundo precio para quitarle el valor.